¿Qué está pasando aquí? Desde que papá es un mafioso, me ha dado un montón de libros infantiles italianos. Huevos verdes con pancheta. Horton oye un yo. Buenas noches, mensos. Y dónde viven los nosotros. Es tú y esto, es ridículo. No todo es tan malo. Me gustan esas galletas que usan en el desayuno. Ah, yo me las comí, lo siento. Ay, no hay problema, Brian. No hay ningún problema. Oye, ¿qué dices si tú y yo vamos a pescar? Peter, acaban de llamarme de la escuela. ¿Cuándo volverá Chris? No por un tiempo. Él se mudó con su novia. Pero al parecer pasan por un mal momento.